Muchas gracias por sumarse y a quienes se van a ir sumando a nuestro reencuentro en día diferente, tratando de acomodar un poco estos días, mientras vamos reorganizando nuestro Beit Midrash con favor de Dios esperemos ya la semana que viene poder desarrollar los Shurim en nuestro Beit Midrash y retomar lentamente también los Shurim virtuales para los que puedan llegar por supuesto, ya que la tendencia es poder estudiar presencialmente les damos la bienvenida a nuestro encuentro con el Rambam les recuerdo que estamos estudiando las leyes de Irhot Humatá, las leyes referentes a Haga Pesach y todo lo que tiene que ver con el tiempo previo a la llegada de la celebración en cuanto a lo que es las mitzvot esenciales de anular el Hametz y sacarlo de nuestra posesión eventualmente estamos en la halajá número 14 de la halajá 14 a la 16 hablan de que acerca del Hametz que no necesita ser eliminado y en este caso nos dice el Rambam cuando se descubre Hametz en una viga muy alta las casas antiguas obviamente hoy también tenemos casas que tienen postes de madera en la parte superior del techo a veces quedaba Hametz se descubre Hametz allí entonces el propietario dice Rambam está obligado a traer una escalera y retirar ese Hametz porque podría caerse de la viga y entonces encontraría a Hametz en su domicilio ahora allá Hametz va a borr pero si el Hametz está en un pozo en un borr entonces todo el propietario no está obligado a sacarlo porque todo lo que es necesario es que lo anule quiere decir que anule la propiedad sobre ese Hametz en su corazón como es el proceso de Bitul Hametz que es tan importante como la eliminación del Hametz y en última instancia eso nos va a llevar a poder anularlo definitivamente de nuestra presencia y bueno y con eso será suficiente básicamente como para poder haber eliminado el Hametz de nuestra propiedad en este caso entonces no es necesario eliminarlo anularlo al canto la alajá número 15 de este segundo capítulo habla de un Kofet Seor que es un Kofet es un bloque de levadura pero en este caso es un bloque lo suficientemente grande que fue designado para ser usado como asiento quiere decir que ese bloque que ese bloque eventualmente sirve para quedar como asiento de la persona un minuto nada más que me están escribiendo de letra también decía entonces que ese bloque la persona lo designó para ser usado como un asiento como un mojar de yeshiva dice intaj panea de tit dice ahora si la superficie de ese bloque de levadura fue recubierta con tit quiere decir con una shijuva con una superficie de lodo eventualmente ya de por sí eso se lo considera como que ya no sirve para alimento y no se la considera en general como levadura y por lo tanto en este caso por supuesto mutarle caimá se la puede dejar en pesa es decir que a veces se utilizaba se utilizaba como una estructura eventualmente diferente entonces sigue el Rembrandt explicando la masa la masa que está en las grietas de la Areva que era la Areva era como hoy en día sería un palo de amasar en aquel entonces era un geligadol era un objeto muy grande que se utilizaba para amasar la masa amasar no amasar pero para tensar la masa entonces quedó masa en ese lugar entonces dice el Rembrandt si existe el tamaño de una aceituna el volumen de una aceituna de la masa en un lugar por supuesto que está obligado destruir esa masa en todas las circunstancias pero dice el Rembrandt si era menor a esa cantidad dice que serviría para reforzar los trozos rotos de la arteta de la artesa de amasado o para tapar algún agujero se considera entonces estreciable por su tamaño mínimo y entonces en este caso no pasa nada entonces si no es así entonces pero si es una cosa importante por supuesto tiene que tiene que anular ahora bien dice el Rembrandt y se encontraron dos cantidades de más cada cada una la mitad del tamaño de una aceituna en lugares separados y un hilo de masa los conecta entonces dice el Rembrandt hay que comprobar si los trozos de masa mismos se levantan cuando se levanta el hilo de masa si lo son si se pueden unir quiere decir que se levantan están unidos uno está obligado a destruirlo si no uno no está obligado a destruirlo porque si están unidos eventualmente se considera como si fuera un volumen de un cada bien entonces eso sería el perdón ese sería el escenario el último punto con respecto al Hametz que no necesita ser eliminado dice Bamed de Barima Murim ¿a qué se aplica todo esto anterior que estamos estudiando? dice Baareba quiere decir a los trozos de una masa pegados al amasador al palo de amasar pero si estamos si esto es en una panadería es en una empresa de panificado sin embargo si se descubre una situación similar dentro de una casa en su casa particular entonces uno está obligado a destruir la masa incluso cuando se levanta el hilo que los une a ambos lados y los trozos de la masa no se levantan con él ¿y por qué es así? dice Rambam se debe eliminar porque las porciones más pequeñas a veces pueden juntar ahora dice Rambam si la mitad del tamaño de una aceituna de masa se encontraba en una casa y la otra en el segundo piso la planta baja y la otra en el segundo piso si la mitad del tamaño de una aceituna se encontraba en una parte de la casa y la otra mitad en el córtico contiguo o la mitad del tamaño de una aceituna se encontraba en una habitación y la otra en una habitación interior entonces si dado que estas porciones de masa que son menores del tamaño de una aceituna se encuentran pegadas a las paredes vigas o pisos de la casa uno no está obligado a destruirlas todo lo que se necesita es entonces anularla con el corazón en este caso la diferencia es sustantiva no hay ninguna duda las arajot 17 y 18 hablan de la obligación que recae sobre una persona de revisar una casa en alquiler si no se pregunta si yo estoy alquilando una casa también dice Rambam lo tengo que hacer dice Rambam si una persona alquilando una casa el día 14 del mismo día la vista de la de Pesach me fui a un tzimer a una a una vivienda en alquiler en el norte o en el sur muy común que eso esté desarrollándose en Israel la idea a raíz de Bejes Maduk dice aquí el inquirismo puede operar bajo la presunción que ha sido revisada y por lo tanto no tiene que preguntar además de Imuguzatze Amatir Shilobadat si debemos suponer que la persona que alquiló la casa no la registró vamos a suponer que pensamos en eso de Ambra Ishaokatán Anu Vedakonohu si una mujer o un menor de edad dice la hemos registrado la hemos revisado dice se les cree a pesar de que el dueño de casa no dijo nada ¿por qué se les cree? Shakonohu Nehmanim al Burjamed ¿por qué se aceptan las declaraciones de todos con respecto a la eliminación del Hamel? así lo de una mujer en este caso que no es la dueña de casa o del niño que es menor de edad pero en cuanto a dedicar Hamel y Burjamed son todos creíbles muy interesantes y dice el Rambam por último de Akok Sherin de Vedika todos son aptos para la revisación del Hamel Afirunashimba a Barim Uttarín incluso las mujeres los esclavos y los menores todo el mundo puede revisar esto último se aplica solo cuando el menor tiene suficiente conocimiento para buscarlo por supuesto entonces ya sabemos que si vamos a alquilar bueno alternativa es si la persona que nos alquiló el primer es una persona de aquí seguramente vamos a a saber que le ha realizado el lugar si estoy llegando ya para Eren si no se nada pero vino su mujer o vino su hijo menor y dice nosotros ya la revisamos porque el marido no está en ese momento para recibir el primer y va a llegar sobre la hora son creíbles también para eso Amasquir Bae Lejadera una persona que alquile una casa a un colega una vida Imachelom Asaramastea Harar Baazar Aramashir Dice si el décimo cuarto día de Nisan cae antes que el propietario entregue las llaves al inquilino entonces dice Amasquir el propietario es responsable de hacer la dedicada antes Beimishem Asaramastea Harar Baazar si el décimo cuarto día de Nisan cae después de la sesión de las llaves por supuesto que el inquilino se encarga de comprobarlo de que todo esté bien y haya hecho la sesión del Hamet ninguna duda por otro lado dice el Rambam Amasquir Bae cuando una persona alquila una casa bajo la presunción de que ya ha sido revisada registrada y revisada y luego el inquilino descubre que no ha sido revisada que que problema ¿verdad? Alasujer Lindor el inquilino es responsable de revisarla y no puede anular la transacción alegando que fue llevado a cabo bajo premisa falsa ¿por qué? dice esto se aplica incluso cuando se acostumbra a contratar personas para que revisen ya que aquí él está cumpliendo con una mitzvá por lo tanto tengo que hacerlo yo y no se considera que hice una adquisición equivocada o de engaño la última rajá habla acerca de ¿qué pasa si yo me voy de viaje? un mes antes de Pesach y probablemente no pueda volver o me pasa que viajo y bueno viene esta ola de enfermedad lamentablemente que tenemos ahora en todo el mundo y también aquí en casa lamentablemente este de una u otra manera estamos frente a una realidad compleja dice una persona que se hace a la mar o una que sale en una caravana dentro de los 30 días de Pesach que faltan para Pesach quiere decir antes de la noche del 14 de Misan y aquí estamos hablando de viaje por mar o viaje por el desierto obviamente no se sabía muy bien hoy se sabe bien cuando uno va a llegar supuestamente si tiene los pasajes esa persona está obligada a buscar el jametz quiere decir esa persona zakuk libdog que significa zakuk libdog dice porque 30 días antes de la fiesta se empiezan los preparativos para la fiesta lo mismo a otras leyes que están relacionadas con una festividad que empieza 30 días antes así se empiezan a estudiar la sarajot de Pesach también 30 días antes de Pesach por lo tanto dice el Rambam Kodem Shoshimion o sea que si se va está obligada a buscar ahora bien si se va antes de los 30 días de Pesach antes de 30 días o sea mucho antes Kodem Imta Atol la razón Kodem a Pesach si tiene la intención de regresar antes de Pesach Sarijibdok Bechalkajietse debe buscar antes de salir antes de partir Beloy Yeloknay digamos porque Shemayahzor desde Pesach o sea que Uray se demora y regrese la víspera de Pesach al anochecer ese mismo día cuando ya no va a tener la oportunidad de destruir el Hametz por eso es mejor que lo haga antes sin embargo si no tiene la intención de regresar si no va a regresar para Pesach no tiene que buscar entonces si va a volver para Pesach tiene que hacer la revisión antes de irse aunque llegue sobre la víspera de Pesach pero ya hizo la revisión 30 días dice el Rambam una persona que convierte su casa en un almacén ¿qué significa en un almacén? o sea un depósito eventualmente si lo hace dentro de los 30 días de Pesach se le decide que busque que revise ¿no es cierto? y después de Ajarka con eso se observa de Pesach y después puede traer todos los elementos que desean almacenar pero si pasaron más de 30 días antes de Pesach y bueno habrán de pasar más de 30 días antes de Pesach dice si tiene la intención de fanatoco de almacenar la intención de retirar las mercancías antes de Pesach luego registrar y luego traer las mercancías que desean almacenar y si no tiene la intención de retirar las mercancías antes de Pesach por eso esto no tiene tiempo que buscar y este es el límite ¿no es cierto? de lo que nos enseña esta dejar con respecto a las casas aspiradas o los temas inherentes a transformar la casca en un silo o lo que sea entonces llegamos al capítulo 3 que contiene 11 Agajot eventualmente y que nos habla sobre Biur Hamed y Bituló quiere decir el Biur Hamed y su anulación estos también son términos muy importantes que el Rambam los desarrolla aquí a lo largo de nuestro capítulo bueno ¿qué pasa con el Hamed que nos queda después de haber revisado el Hamed trata las dos primeras hacia el Hamed y cuando una persona revisa y busca en la noche del 14 de Nisan quiere decir cuando empezó el 14 de Nisan siempre empieza en la noche por supuesto dice Debe quitar todo el Hamed ya sea de los orificios de los lugares ocultos de las esquinas eventualmente y lo reúne toda la cantidad hasta el comienzo de la hora sexta ¿se acuerdan que las horas son horas que están limitadas por el amanecer hasta la salida de los estrellos hasta la puesta del sol ¿perdó? y que tienen que ver con horas y de mañón quiere decir hoy en día si yo tomo en las horas del tiempo por ejemplo hoy estamos en día martes terminó el martes el amanecer fue a las 5 y 25 y la puesta del sol fue a las 16 y 50 5 menos 10 por lo tanto como ustedes se dan cuenta de las 5 y 25 de la mañana o si fuera desde la salida del sol que sería el 6 y 42 hasta el 16 y 50 estaríamos hablando de que son casi 11 horas o un poco menos y entonces tenemos que dividir 11 dividido 12 y eso nos va a dar la ya a entonces a partir de las 7 menos cuarto vamos a suponer hacemos una hora o menos de una hora 50 minutos aproximadamente y así vamos la primera hora la segunda hora la tercera hora la cuarta la quinta y la sexta y entonces en el día 14 por la mañana a la hora sexta se lo destruye y si decía destruirlo 11 y 14 puede hacer y lo queremos hacer en miur jamet la noche que hacemos la vedicat jamet también lo podemos hacer pero la costumbre nuestra es dejar jamet también para comer en la mañana y por lo tanto también dejamos un poco de jamet para el desayuno de ese mismo día y después el resto lo que queda lo vamos a eliminar junto con el jamet que consumimos en en el en el en el en el desayuno eso quería decir estaba pensando en la comida muy bien entonces dice Rambam el jamet que se apartó la noche del 14 para que pueda comer al día siguiente hasta el final de la cuarta hora ya podemos comer jamet hasta el final de la cuarta hora teniendo en cuenta las horas de la alágica no es cierto que habrán de comenzar no es cierto desde el amanecer o la sanidad del sol depende del criterio entonces ese jamet no manejó mejor al mejor no lo podemos dejar esparcido o diseminado por varios lugares que hay que hacer con ese jamet o un poco de pan o lo que fuera eso es lo que hacemos quien tiene que guardarse en un utensilio o en un rincón en un espacio conocido y dice Rambam fundamentalmente de Nisdhargo tiene que tener mucho cuidado al respecto porque se engolizar porque de lo contrario si no tiene mucho cuidado de donde lo deja y después encuentra que en vez de dejar cinco galletitas hay seis o hay cuatro mejor dicho va a tener que poner a buscarse y comprobar otra vez revisar toda la casa por segunda vez porque que puede pasar bueno en esa época no es común había ratoncitos que se llevaban las cosas por la casa entonces se llevaban la comida eventualmente por supuesto que hoy esperemos que esa realidad ya no exista las alajote tres y cuatro hablan sobre la nave de K del jamet en la noche de Pesach que cae en Shabbat entonces cuando el día catorce cae en sábado quiere decir que alba a zar el catorce que es la víspera de Pesach cae en Shabbat y por lo tanto no podemos revisar el jamet la noche del viernes a la noche que es el donde dice el catorce porque es viernes de noche ya es Shabbat y no podemos prender una vela y revisar el jamet entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces ¿qué pasa? entonces la noche buscamos el jamet en la noche anterior a la víspera del sábado o sea no el viernes a la noche sino el jueves a la noche y el jueves a la noche es trece la noche del día trece o sea que el viernes va a ser trece de Nisan y el sábado es catorce de Nisan entonces cuando buscamos el jamet el jueves que ya empezó o empieza a la noche el día trece de Nisan y en este caso dice Y entonces apartamos suficiente jamet para comer hasta el final de la cuarta hora del día de Shabbat y lo pone obviamente en un lugar oculto de esta manera y el resto debe ser destruido antes del sábado o sea que el viernes antes de que entre el sábado tengo que hacer el de Nisan de Nisan si quedó algo de James en el día de Shabbat después de la cuarta hora que tengo que hacer ya no puedo hacer el video de James no puedo tomar entonces ¿qué hago? me batlo lo debo anular y de descubrirlo con algo muy sencillo con un recipiente hasta la conclusión del primer día de la fiesta cuando termine el primer día de Nisan y entonces cuando termine el día de octubre estamos empezando hola no es lo puedo destruir estamos hablando de eventualidades estamos hablando de que tenemos que dejarlo obligatoriamente hasta que eso ocurra por favor traten de necesitar el Lambam que está diciendo bueno esto lo hacemos en la medida que nos pasó una entrevista eventualmente y necesitamos obviamente anularlo durante el tiempo de de lo de lo que se llama el hola no es ¿sí? la laja número 4 que también vuelve sobre el aspecto natural de la realización en un viernes a la noche que no se puede hacer dice Rambam ayú lo y carot rabos el terumá una persona que tenía muchas hogazas de pan que era terumá quiere decir una ofrenda que en tiempos del se llevaba para el cohen y debe quemarlas en la víspera del sabat quiere decir el viernes lo que no puede es mezclar aquellos que son puros los panes puros con los panes impuros y quemarlos quiere decir debe quemar los panes puros por un lado los impuros por otro lado y aquellos que están en un estado talui todavía que en duda si son puros o impuros por separarlos y por lo tanto debe dejar una cantidad suficiente pero no más de lo necesario de los panes puros para comer hasta la conclusión de la cuarta hora del día de Shabbat interesante porque es una laja obviamente que hablaba sobre que la terumá que era una comida que se separaba para los cohanim eventualmente aquella que estaba en condiciones de pureza se podría llegar a consumir mientras que todo el resto se debería eliminar y también eso es muy importante la laja número 5 es la que Rambam nos habla acerca de la revisación fuera de tiempo dice Rambam Mishishajajo es Zid una persona que inadvertidamente o intencionalmente no buscó no revisó la noche del 14 no lo hizo la noche Bodec va a estar Bishajarit debe entonces revisar el Hametz el 14 de la mañana el día 14 por la mañana si no no revisó el día 14 de la mañana dice Rambam Bodec Bishayat Abiyur deberá buscar el momento que hace la eliminación del Hametz si tampoco buscó el Hametz en el momento para que se debe destruir el Hametz eliminar el Hametz que tiene que hacer Bodec Betoh Hach debe revisar en medio del Hametz de la fiesta en medio de la fiesta quiere decir durante los días de Pesas no en el Yom To no se puede hacer dedicar Hametz en el día de Yom To por lo tanto así dijimos si pasó la fiesta sin que él hubiera revisado el Hametz Bodec Hachar Regen debe buscar después de la fiesta o sea Bodec Hachar Regen quiere decir después de que pasaron los días de la fiesta porque y esto es muy importante que de Sheyebaer Mashimza Mechamets y Abara la Bapesa para que eventualmente después de la fiesta para destruir cualquier Hametz que pudiera encontrar y que él poseyó tenían por su posesión durante Pesas ya que tenemos prohibido beneficiarnos de tal Hametz Kol Hametz Sheabar Alaba Pesas Azur Be Ana Sabemos el clan de la Alajá que dice que todo Hametz que pasó con nosotros el Haga Pesas no lo podemos utilizar nuevamente aquí el Rambam entonces ahora nos va a indicar el Nusaj de la Bajá del Biur Hametz y del Bitur Hametz y entonces nos dice que cuando la persona busca revisa el Hametz en la noche del 14 o en el día 14 o durante los días de la fiesta debe recitar la siguiente bendición antes de comenzar a buscar Baruj HaTashem en el HaOlam ayer Kideshan y el Mitzvot a Bet y Banu al Biur Hametz quiere decir nosotros estamos haciendo la Braja sobre la eliminación la destrucción del Hametz entonces que hace dice dice la Braja primero y luego dice Rambam entonces después debe verificar y buscar en todos los lugares donde se trae el Hametz como se ha explicado dice Rambam ahora si la persona va a ponerse a revisar después de la festividad después del Hag después de los días dejó la Muay después de todo el Hag entonces no hay que decir Braja pero simplemente la persona para que revisa dijimos revisa porque eventualmente si encuentra Hametz no lo va a poder comer ahora si lo dice la Braja como para eliminarlo quiere decir que ese Hametz no pasó en su posición y entonces lo va a poder consumir después dice que Gomer Libdog dice cuando concluya la búsqueda si registró el día 14 por la noche o el día 14 durante el día antes de la hora sexta debe anular todos los Hametz que queden sin poder y que no vean entonces tanto a la noche como a la mañana después de que hemos comido nuestros Hametz permitidos hasta la cuarta hora hay que hacer la bendición del Bitul Hametz todo Hametz que esté en mi posición y que no haya visto aquí está anulado y debe ser considerado como el polvo de la fiesta ¿de acuerdo? esto es el sentido de pero dice Rambam si buscó si revisó después del comienzo de la sexta hora en adelante porque ya era la hora de Libor Hametz ya era la hora que se podía tener Hametz y eliminarlo entonces ¿qué dice Rambam? ya no puede anularlo ¿por qué? porque ya no está en su posición porque el Hametz después de que fue prohibido ya no queda en posesión de la persona y por lo tanto ya no lo puede anular entonces esa anulación no sirve o sea todo lo que hay que hacer hay que hacerlo dentro de un tiempo determinado después no puedo anular algo que me explica porque ya lo he eliminado eventualmente entonces ya no puedo anular lo que he eliminado te fijas dice por lo tanto una persona que no anuló su Hametz antes de la sexta hora y descubre que era considerado importante y valorado para la persona y luego se olvidó en el momento de la destrucción del Hametz de la eliminación y por eso no lo destruyó esa persona transgrede las prohibiciones de que no se vea la levadura y que la levadura no sea hallada y esto es grave por lo tanto si esa persona no ha destruido ni anulado ese Hametz porque lo consideraba importante para él y lo tenía valorado en su corazón la anulación dice el Rambam en ese momento no sería efectiva ¿por qué? porque el Hametz ya no está en su poder solamente el Pazú lo considera como si estuviera en su posición ¿para qué? para obligarlo a superar la haberá la transmisión de que toda levadura no sea vista ni sea hallada por lo tanto dice el Rambam está obligado a destruirlo siempre que lo encuentre y si lo encuentra en un día de fiesta quiere decir debe cubrirlo con un resistente hasta la noche y luego destruirlo en Jolam si el Hametz dice era una propiedad de Ekdesh una propiedad consagratoria quiere decir Ekdesh algo que yo había decidido donar al santuario eventualmente dice no tengo que ponerle ningún tipo de utensilio porque todos regullen su uso porque es algo de Ekdesh y se sabe todo lo que era consagrado no se lo podía obviamente utilizar bajo ningún aspecto ahora bien los casos que trae el Rambam ahora en la J9 y 10 tienen que ver fundamentalmente con aquellos casos que no se pueden eliminar pero que se necesitan anular ¿no es cierto? o sea como anular algo que es imposible por ejemplo dice la J9 dice la J9 una persona que salió de su casa antes de la hora que tiene que eliminar el Hamel la noche de la con el fin de cumplir una Mitzvah o lejos y se debes o tenía que participar de una deuda festiva con una Mitzvah por ejemplo una fiesta asociada con misuin con casamiento con compromisos o con casamiento dice y se recordó si eso que posee en su casa y si es posible para él regresar eliminar todo ese Hamel y luego regresar al lugar donde está cumpliendo con la Mitzvah por ejemplo debe y si no puede dice debería anular todo lo que tiene propiedad del Hamel con su corazón ahora bien otra y si una persona sale a salvar de una tropa de atacantes quiere decir de repente tenemos un ejército un enemigo que viene a atacar o de un río inundado obviamente que puede ser que la gente se ahogue en este lugar Dios nos permita de un templo o de un amapole de un derrumbe que Batel venido de un que está viviendo todas estas situaciones emergentes en las cuales no se puede liberar las tiene que anular obviamente con su corazón todo lo que necesita es anularlo con su corazón interesante ¿verdad? y recuerda recuerda posee jamés en su casa ¿qué tiene que hacer? tiene que regresar inmediato la pregunta es ¿hasta cuánto tiene que regresar? de Atkama a un joder dice ¿cuánto jamés hasta cuánto jamés tiene que regresar? debe estar presente para exigir que la persona regrese dice Atkaveta quiere decir del tamaño de un huevo allá Pajot y Kaveta era menor del tamaño de un huevo 60 gramos entonces en ese caso Alcanza con que lo anule con su corazón y será más que suficiente ahora bien esos serían los casos la laja número 10 nos dice Una persona que dejó una masa enrollada en la casa se olvidó de ella y la había dejado para después de la hora del de la eliminación del jamés y salió y de repente se recordó después de haber salido de su casa tenía que ir a hablar con su maestro con su rabino y se acordó que dejó esa masa y entonces y entonces tiene miedo de que la masa se le vaya a leudar antes de que él pueda revisar de su casa entonces lo primero que tiene que hacer si está por el rabino junto a su rabino y está obviamente por cabot no se puede levantar no se puede levantar a irse entonces que hace la anula esa propiedad de la masa en su corazón antes de que se convierta en nevadura pero y megnita pero si eventualmente la masa ya ha fermentado entonces habitul y no morir la anulación no es en absoluto efectiva porque sino que ahí transgredió la mitua de la Torah no se ha visto y no se ha hallado y lo que tiene que hacer es destruirla inmediatamente cuando llegue a su casa muy bien la última la ha de nuestro capítulo 3 tiene que ver con las formas de eliminación la pregunta que hace Rambam es ¿cómo se da el como se realiza la eliminación del Dice Rambam se lo puede temar se lo puede desmenuzar y arrojarlo al viento o arrojarlo al mar dice era duro muy pesado y el mar no hace que se disuelva se corte rápidamente entonces dice primero tiene que desmenuzarlo y luego arrojarlo al mar al mar perdón dice si cayeron sobre el Hamed un derrumbe lo que fuera otras cosas y fue cubierto ese Hamed fue cubierto por tres palmos o más de polvo de tierra eso se considera ya como como si hubiera sido eliminado destruido pero todavía la persona tiene que anularlo en su corazón si no ha llegado la hora sexta si no ingresó la sexta hora donde ya está prohibido el comer el Hamed ahora bien la otra alternativa es Netano Lanohri Kodem She'a Shishit si la persona se lo dio a un gentil antes de la hora sexta antes de eso se lo vendió entonces Enotsar ya no necesita destruirlo si se le dio todo mi Hamed si yo lo que me quedé para mí para comer y me sobró algo que generalmente lo hacemos o los diez pedacitos de Hamed que realizamos la noche anterior eso lo eliminamos nosotros para cumplir con la mitzvah del Vibur Hamed también ahora si uno lo quema antes de la sexta hora como hacemos generalmente nosotros Enotsar Ijebaer se le permite beneficiarse quiere decir que puede utilizar de los carbones que encendió el fuego donde lo quemó eventualmente lo puede utilizar como enotsar la noche a Pejamín con esos carbones dentro de Pesach ¿por qué? porque ya no se consideran como elementos de alimento antes de ser prohibidos ya no se consideran Hamed si por eso puede utilizar esos carbones para quemar su comida para hacer su comida en Pesach estamos hablando de tiempos donde no había sino esos pequeños o grandes hornos a la noche sin embargo dice Rambam Im Serafo Basha Shishitubilemala dice pero dice si lo quema desde el comienzo de la hora sexta en adelante oil beu asurban allá ya que no puede ahora derivarse ningún beneficio a partir de la sexta hora no puede utilizar los carbones esos para combustible de un horno o una estufa y por lo tanto loyo febo pero y loyosel tampoco puede hornear ni puede cocinar en él porque es como si estuviera cocinando con jamez veim afa se prohibió se prohibió el beneficio de los mismos ¿por qué? porque al preparar el pan o la matzah o el alimento está disfrutando del calor obviamente y de ese home de la prohibición del jamez muy bien y llegamos entonces al final de nuestro encuentro y el final también del tercer capítulo nos espera ahora el próximo capítulo que es el capítulo cuatro un favor de Dios que habla sobre las prohibiciones de no será visto ni será hallado importantes prohibiciones que tienen doce alajot para poder desarrollar y para poder estudiar les deseamos a todos que tengamos un Shavu una excelente semana y les pedimos a todos que bueno que se vacunen por supuesto que puedan encontrar buena salud y que cada uno de de la fuerza de poder recuperarnos en la medida que necesitemos y que tengamos Refugás de Má los que necesitan Refugás de Má y Becerrotobot con favor de Dios esperemos la próxima semana estar inaugurando ya nuestra nueva sede aquí en la ciudad de Ranana que es un poco más grande y de esa manera darle cabida a todos ustedes también allí bienvenidos que estemos todos bien que tengamos excelente semana y gracias por estar con nosotros y gracias